Asegurar la higiene en los centros educativos y el óptimo estado de salud de los estudiantes devienen una necesidad en los momentos actuales. Bien lo saben los trabajadores del Círculo Infantil Amiguitos de Nicaragua, encargados de velar por la salud de los pequeños. Desde que inició el curso escolar nosotros nos hemos llevado a la tarea de continuar con las medidas higiénicas sanitarias para impedir que se propague esta situación que hay en el municipio de Niquero con el objetivo de proteger a nuestros niños y a la familia tomando medidas necesarias como por ejemplo evitar el enyervamiento, evitar el almacenamiento de agua en diferentes lugares de la institución. A partir de este curso escolar se flexibilizan algunas de las medidas establecidas durante la etapa de pandemia. El retorno a la normalidad permite asumir otras conductas sin olvidar la amenaza epidemiológica que enfrenta el territorio por fiebre indeterminada y dengue. Llegó a nuestra institución indicaciones específicas que flexibilizan las medidas que anteriormente se tomaban. Como por ejemplo se elimina el uso del nasobuco que era obligatorio en los niños y en todo el personal de nuestra institución. Se permite a los padres ir hasta las puertas del salón a recibir y a entregar los niños, aunque nosotros vamos a continuar con la pesquisa, sobre todo tomando la temperatura de nuestros niños para prevenir que alguno de los niños entre a la institución con un síndrome febril y así pueda complicarse la situación higiénico-pidemiológica en nuestra institución. Al igual que en el círculo infantil, en el resto de los centros educativos del municipio granmense de Niquero, se aplican las medidas para evitar la propagación de enfermedades. Por ello, las pesquisas diarias, la higiene de las áreas exteriores y la desinfección de las manos a la entrada de las instituciones educativas son ejemplos de las acciones a ejecutar. Hortensia Cardellá, para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.